Tengo un amuleto de amor, es una simple piedra que me regalaste vos Vuelve a tu mirada, por eso tiene magia Y en los morteritos de acá, del río Anisacate, una voz fundamental Dijo aquella tarde, vuelve siempre a tus ancestros Y voy a un fuego a cantar, a un mate de tus manos, con olor a despertar Valle poderoso, espanta cualquier pena Tengo un amuleto de amor, es una simple piedra que me regalaste vos Vuelve a tu mirada, por eso tiene magia Tiene un canto de libertad Es un ojito de agua, que en escondido lugar Brota intensamente, coplas del sentimiento Y en la realidad del sueño, oírca la palabra que se dice, pronuncia Claro tu deseo, siempre se ilumina el mundo Sé que todo nace de vos, espíritu infinito Y también la sanación, vibre y algarroa Yo ya perdí la forma, tengo un amuleto de amor Es una simple piedra que me regalaste vos Vuelve a tu mirada, por eso tiene magia ¡Gracias! ¡Gracias!